El Parque Bicentenario es considerado un pulmón para San Salvador y un lugar para disfrutar en familia del sano esparcimiento. Pero en los últimos días, una serie de denuncias surgieron, principalmente por las condiciones precarias a las que empleados del CAMP se enfrentan. La escasez de agua es uno de sus principales problemas. Estamos, bueno, casi igual que es completa, permanecemos aquí tres días, entonces no tenemos el agua para nuestros paseos personales. Aseguran además que al principio se les prometió que se les construiría un espacio más amplio para albergar a los más de 40 elementos que rotan turnos cada tres días. A la fecha no se ha cumplido. Estamos en medio de la comunidad, en un lugar que le pertenece a la comunidad. Nosotros deberíamos de tener otro local más adecuado. Los cuartos que tenemos, pues, son los cuartos reducidos. Pero ellos no son los únicos inconformes. Habitantes de la comunidad La Unión II, que se encuentra al interior del parque, se unieron a los llamados. Ellos, por su parte, piden que las instituciones encargadas del centro recreativo les permitan crear una fosa séptica. Aseguran que las dos que existen rebalsan y preven que en el futuro se podría crear un foco de infección que incluso afecte a los visitantes. Ya viene el invierno, entonces todo eso se va por la calle. Incluso los turistas ven eso y se ve feo, pues, que los señores solo hablan del parque bien bonito, pero están las fosas sépticas colapsadas que se van por la calle en la plena luz del día. Algunos turistas también opinan. El área de los juegos de los niños sería como mejorarla, ¿verdad? Y el área de servicios sería de mantener un poco más aseados, de mantener más agua, ¿verdad? Un lugar más para poder ir con confianza. Los administradores del parque son las alcaldías de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Tanto turistas como empleados y habitantes piden a las comunas tomen cartas en el asunto y se resuelva la insalubridad que cada vez se extiende más en el parque. Con imágenes de Denis Bolaños y Erick Alfaro, informó Antonio Valladares.